Todas las mañanas de mi despertar Recuerdo mis sueños desde Bajamá Allá en la cumbre de Isoguen Tiene un canario del campo Un canario Tiene un canario del campo Y a la orilla de la mar Llega lejos de su campo Y a la orilla de la mar Llegan ecos de su canto Allá en la cumbre de Isoguen Tiene un canario del campo Si tú me preguntas lo que más adoro Digo a Bajamá Porque es mi tesoro La Virgen de Candelaria Al pino le manda flore Al pino Al pino le manda flore Para unir los corazones De nuestra tierra canaria Para unir los corazones De nuestra tierra canaria La Virgen de Candelaria La Virgen de Candelaria Al pino le manda flore Envuelto en las olas Envuelto en las olas De mi Bajamá Al pino le manda flore